Gracias. Gracias. Estamos de vuelta. Nos quedamos aquí en calcular el mínimo común múltiplo. Aquí multipliqué estos tres factores primeramente. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y lo escribí aquí. Luego escribí 3 por 3 es 9 y luego el 5. 8 por 9, 9 por 8 es 72 y 72 por 5. 5 por 2 es 10, lleva 1. 5 por 7, 35 más 1 es 36. 360. Entonces, el mínimo común múltiplo de 120 y 90 es 360. La respuesta es que los dos ómnibus se volverán a encontrar en 360 minutos. Hasta allí llegó la clase de matemáticas. Después vamos a proseguir con castellano. Y antes de eso, ¿hay dudas? ¿Algo que no quedó claro donde la profe se fue muy rápido y no se entendió bien? Es momento de preguntar, abran sus micrófonos y pregunten. Yo entendí todo, profe. Excelente, gracias Adri. ¿Lucas? Yo también entendí todo. ¿Entendiste todo? Sí. Excelente. Los demás creo que ya no pudieron unirse. Bueno. Les voy a recordar que pueden entrar al mismo línea. Entonces, ahora vamos a iniciar con castellano. ¿Cómo que castellano va a hablar sobre causa y efecto? ¿Ustedes recibieron esta tarea el día de hoy? En castellano, causa y efecto, nosotros ya lo dimos varias veces en un aula. Entonces, el día de hoy vamos a estar como compartiendo y ayudándonos entre todos, nada más para poder completar los ejercicios. Adri, ¿qué vemos aquí? ¿Qué ves en la pantalla? Un arco iris y una nube. Una nube, muy bien. Dice que la causa es la razón porque algo ocurre y el efecto es el resultado de lo que pasó. Entonces, primeramente, entonces, llovió, esa fue la causa y el efecto es que después de la lluvia siempre hay un arco iris. Y en las plantitas también se riegan porque están allá abajo. Entonces, dice, la causa está muchas veces dicho después del efecto. Un arco iris salió, que es el efecto, porque llovió mucho. Y llovió mucho es la causa. A veces la causa puede estar al inicio o puede estar al final. Y el efecto también. A veces puede estar al inicio, pero a veces puede estar al final. Dice, todo fenómeno tiene su origen, lo que lo engendra. Es precisamente lo que se llama causa, lo que crea, produce o da vida a otro fenómeno. Y lo antecede en el tiempo. Recibe el nombre de causa. Lo que surge bajo la acción de la causa se denomina efecto. La causa es lo que han de ser, lo que ocurre primero, el efecto, es la consecuencia, lo que ocurre después. Lucas, ¿me ayudas leyendo este texto? ¿Puedes ver? Ayuda a frenar el coronavirus. Muy bien. ¿Después? Quédate en casa lo máximo posible. Excelente. ¿Después? ¿Después? Mantén el distanciamiento social. Muy bien. Lavate las manos con frecuencias. Entonces, cubriéndote con el codo. Llama si tienes síntomas. Excelente. Muchísimas gracias, Lucas. Aquí nos dieron una serie de ejercicios, de oraciones, y luego vamos a ver cómo lo podemos convertir en causa y en efecto. El primero. El primero. Quédate en casa. Salva vidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Como una oración para que sea de corrido, evitando esa coma. Y aquí nos dice que lo podemos escribir así. Quedándome en casa, puedo evitar el coronavirus o COVID-19. La causa es quedarme en casa, quedándome en casa. Y el efecto es, puedo evitar el coronavirus o COVID-19. Y aquí nos ponen las demás oraciones y nos pide que le escribamos el efecto. Lávate las manos con frecuencia. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Qué permite o qué pasa cuando nos lavamos las manos con frecuencia? Adri, ¿qué efecto puede ocurrir aquí? Las manos quedan libres del virus. Las manos quedan libres del virus. Excelente, las manos quedan limpias. Evitamos el contagio de enfermedades. Evitamos contagiarnos de enfermedades respiratorias. Excelente. Mantén el distanciamiento social. Lucas, ¿qué efecto trae? El efecto de contagio en los otros. No contagiamos a otros. Y evitamos contagiarnos nosotros mismos. Excelente, Lucas. Adrián, toser cubriéndose el codo. Tose cubriéndote el codo. No exponer a los demás. No exponemos a los demás. No les salpicamos con nuestros fluidos. Evitamos la propagación de enfermedades. Y acá nos dice que completemos los ejercicios siguiendo el ejemplo. La causa y el efecto. Aquí nos da el ejemplo y vamos a mirar súper bien. Porque en las siguientes oraciones vamos a estar viendo que la causa y el efecto puede estar al inicio o al final independientemente. Y que eso depende de cómo lo ubiquemos y de unas palabritas y que sepamos usar unas palabritas. La causa. La causa. El perro ladró toda la noche. Eso pasa primero. Por eso no pude dormir. Eso pasó después. Entonces, cuando dice por eso, significa que el efecto va a estar al final. Pero si dice por qué, la causa va a estar al final. Por ejemplo, aquí la causa y el efecto está uno seguido de otro. El perro ladró toda la noche. Y después nos dice, por eso no pude dormir. Pero a veces el efecto va a estar en primer lugar. Por ejemplo, no pude dormir. Eso es lo primero que yo digo. No pude dormir. Y digo por qué. Porque el perro ladró toda la noche. Es diferente. No pude dormir porque el perro ladró toda la noche. Es diferente a decir, el perro ladró toda la noche y por eso no pude dormir. Entonces, vamos a atender súper bien en las siguientes oraciones. ¿Qué palabra está al final? Es por qué o por eso. Nos está pidiendo escribir una causa o un efecto. Entonces, vamos a ayudarnos con esos ejercicios. Las plantas están secas. ¿Por qué? Adrián, ahí nos pide escribir causa o efecto. Efecto. ¿Por qué el efecto? Porque si no se riegan, las plantas quedan secas. Porque no se riegan. Ahí dijiste algo súper importante. Porque no se riegan. ¿Y cuál pasa primero? ¿No se riegan o primero se secan? Se secan. Se secan y después no se riegan. Vos tenés una planta que se seca. ¿Por qué se seca? Porque no se riega. Porque no se riega. Entonces, el no regar es una causa o es un efecto. ¿Cuál pasa primero? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Que no se riegan las plantas? Primero no se riegan las plantas. Y la consecuencia es que se secan. Recordemos que el efecto es la consecuencia, el resultado final. Las plantas secas es el resultado de que se te olvidó regar tu plantilla. Cuando dice por qué, lo que vamos a escribir es la causa. Y excelente el ejemplo. Las plantas están secas porque no se regaron. Julio llegó tarde a su casa. Por eso. Cuando decimos por eso, nos referimos a la consecuencia. Vamos a escribir el efecto, el resultado. Lucas. Julio llegó tarde a su casa. Por eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos completar la oración? No pudo ver el partido. Excelente. Por eso no pudo ver el partido. Por eso su mamá le castigó. Su papá se preocupó. Entonces esa es la consecuencia, el resultado de que Julio haya llegado tarde a su casa. Luján estaba llorando. Adrián, ¿por qué Luján estaba llorando? No sé, no puede ser. Sí que puede ser. ¿Por qué una nena puede llorar? Porque se golpeó. Porque se golpeó. ¿Y esa es una causa o es un efecto? Causa. Causa. Primero la golpean y después ella llora. Entonces, Julio estaba llorando porque se le perdió su perrito, porque la golpearon, porque no terminó sus tareas. Por lo que sea, estaba llorando. Carmen tiene dos caries. Por eso. ¿Lucas? Se fue al dentista. Por eso se fue al dentista. Excelente. ¿Y eso es una causa o un efecto? El ir al dentista. Efecto. Efecto. Primero tuvo las caries y después se fue al dentista. Excelente, chicos. Entonces, cuando aquí nos pide por qué, tenemos que escribir una causa. Y cuando dice por eso, tenemos que completar con un efecto. Aquí nos dice que unamos las siguientes expresiones para convertirlas en una oración de causa y efecto, siguiendo el ejemplo. Empezó a llover, me puse mi pilotín. Dos expresiones. Y están unidas por una oración. En este caso, aquí tenemos que lo une un por qué. Es decir, primero escribió el efecto y al final escribió la causa. Me puse mi pilotín porque empezó a llover. Primero llueve y después la persona se pone su pilotín. ¿Cómo se pudo haber escrito de otra manera? Empezó a llover, que es la causa. Por eso me puse mi pilotín. Es decir, al final podemos poner el efecto. Empezó a llover, por eso me puse mi pilotín. Ahí es causa y luego el efecto. O, me puse mi pilotín porque empezó a llover. Primero el efecto y al final se escribe la causa. ¿Y qué es lo que les diferencia este nexo? Ya sea por qué o por eso. No puedo dormir, me duele la cabeza. ¿Cómo podemos hacer eso en una oración corrida? ¿Adrián? ¿Cómo podemos hacer una oración a llover de esto? Me duele la cabeza, no puedo dormir. ¿Puedes repetir por favor? Me duele la cabeza, no puedo dormir. ¿Usando por qué o por eso? ¿Me duele la cabeza? ¿Por eso? Por eso. Me duele la cabeza, por eso no puedo dormir. Primero duele la cabeza, esa es la causa. Y el efecto es no poder dormir. Me duele la cabeza, por eso no puedo dormir. Excelente, Adri. Lucas, otra forma de escribir. ¿Usando por qué? ¿Usando por qué? Me duele la cabeza, porque no puedo dormir. Ok, y si fuera del revés, ¿cómo sería? No puedo dormir porque me duele la cabeza. Excelente, excelente esa segunda opción. No puedo dormir porque me duele la cabeza. Presten atención, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza, es la causa. No puedo dormir, es el efecto. Entonces, si primero voy a escribir la causa, voy a escribir. Me duele la cabeza, es la causa, por eso, al final voy a escribir el efecto, por eso no puedo dormir. Si voy a escribir primero el efecto, no puedo dormir, voy a utilizar por qué. Me duele la cabeza, por, perdón. No puedo dormir porque me duele la cabeza. Al final escribo la causa. Tengo tres caries, consumo muchos caramelos. Adrián, ¿cómo sería tu oración? Consumo muchos caramelos, por eso tengo tres caries. Excelente, ¿cuál fue la causa? Adrián, ¿cuál es la causa? Consumo muchos caramelos. Excelente, ¿y el efecto? Tengo tres caries. Excelente. Lucas, ¿cómo lo hacemos del revés? Vamos a utilizar por qué. Tengo tres caries, por eso, por qué consumo muchos caramelos. Excelente, tengo tres caries, por qué consumo muchos caramelos. La última oración, mañana no hay clases. Estamos en cuarentena. Adrián, ¿cómo sería tu oración? Estamos en cuarentena, por eso mañana no hay clases. Excelente, la causa estamos en cuarentena, el efecto no hay clases. Lucas, ¿cuál sería la otra forma? Mañana no hay clases porque estamos en cuarentena. Excelente. Son súper valios, chicos. Vamos a leer este texto. Vamos a subrayar las causas y encerrar en círculo los efectos. Fátima, ¿me ayudas con el primer párrafo, por favor? La inversión es una evolución física producida en el cuerpo de los seres vivos. Al entrar en él, bacterias o microorganismos produciendo daño al cuerpo. Excelente. ¿Puedes continuar, por favor? Seguí, Fátima. Delamia, como bacterias que se encuentran en el aire medio ambiente, por la saliva de un animal o muy diversas formas más. Posteriormente, el cuerpo reacciona produciendo inflamación que generan una elevación de la temperatura corporal bastante muestra, que pueden llevar a reacciones físicas adversas. Gracias, Fátima. Les cuento que en el primer párrafo hay causa y hay efecto. En el siguiente párrafo. En el siguiente párrafo solo hay uno de los dos. Y en el último párrafo también. Entonces, vamos a estar analizando. Adrián, en el primer párrafo, ¿qué vos consideras que sea una causa y que es un efecto? La infección en una reacción física producida en el cuerpo de los seres vivos. Ok. ¿Eso qué es? ¿Causa o efecto? Causa. Excelente. ¿Y cuál es el efecto? Produciendo daño al cuerpo. Muy bien. Entonces, esto subrayamos. En realidad, la causa específicamente son los seres vivos que ingresan al cuerpo. Y el efecto es esto, que produce daños al cuerpo. En el párrafo 2 dice, inicialmente se introducen las bacterias, ya sea por suciedad del área o por bacterias que se encuentran en el aire o medio ambiente, por la saliva de un animal o por muy diversas formas. Lucas, ¿eso es causa o es efecto? Causa. Causa. Excelente. ¿Por qué decís que es una causa? O la saliva de un animal o muy diverso. Sí, todo el párrafo es causa. Todo es causa. Pero, ¿por qué vos decís que es una causa? ¿Cómo sabés que es una causa y no un efecto? Esto es excelente. Es una causa. Pero, ¿cómo sabemos que es una causa y no un efecto? Aquí nos dice, la primera palabra de este párrafo dice inicialmente, es decir, lo que ocurre primero. Y la causa es eso, aquello que ocurre en primer lugar y que luego va a dar origen a ciertos fenómenos o a ciertos sucesos. Pero aquí, este párrafo, todo esto es causa, eso es correcto. Pero, ¿cómo sabemos? Porque al iniciar nos explica que esto pasa en primer lugar. Fátima, el último párrafo, ¿es causa o es efecto? Creo que su micrófono está apagado. Ahora, Fátima, el último párrafo, ¿es causa o es efecto? ¿Efecto? Efecto, genial. ¿Por qué decís que es efecto? ¿O cómo sabemos que es efecto? Porque es lo que pasa después. Es lo que pasa después. Al iniciar la oración, al iniciar el párrafo, perdón, nos dice posteriormente. Es decir, después pasa esto. Inicialmente se introducen bacterias. Y después el cuerpo reacciona. Hemos sido súper efectivos con el tiempo. En dos llamadas hemos terminado matemáticas y castellano. Así que, vamos a vernos por aquí. No les puedo ver mi pantalla completa. Tu cámara está apagada, profe. Eso es lo que aparece tu foto ahí. Ya les vi, pero no puedo agrandar. Lo que yo quiero es que ya no compartir la pantalla. Ah, ya. Ahí estoy. Ya les veo. Nos quedan como siete minutitos y luego esto ya se va a apagar. Se van a poder ya ir a descansar. Adri, ¿qué te gustó de la clase? Ya sea de matemáticas o de castellano rapidito para poder ir cerrando. Y los demás también ya piensan en qué les gustó y qué pudo ser diferente. Algo a la profesora le habrá, se le habrá pasado, algo habrá hecho, cualquier cosa. Entonces, ¿ustedes le dicen a la profe que puede hacer mejor la próxima clase? Adri. A mí me gustó las dos clases. ¿Qué aprendiste? Sobre la causa y el efecto y sobre el múltimo común. ¿A qué? Y eso. El causa y efecto en castellano. Me preocupa. No nos acordamos qué dimos en matemáticas. ¿Lucas, le recordás a Adri cómo se llamaba la clase de matemáticas? Máximo común múltiplo. Casi. Máximo no usamos. Casi, casi. Fátima, ¿te acordás cómo se llamaba el tema de nuestra clase de matemáticas? Mínimo común múltiplo. Excelente. Dimos mínimo común múltiplo en matemáticas. Espero que el proceso se haya quedado. Muy bien. Lucas, ¿a vos qué te gustó de la clase? De las clases. Es el momento de ustedes de trozarle a la profe. Profe, esto no me gustó. Esto sí, esto no. Aprovechen. Ya aprendimos de nuevo. Aprendieron de nuevo. Porque los temas ya eran cosas que ya habíamos dado, ¿cierto? Repasando. ¿Y qué no te gustó? Todo lo mismo. Ok. ¿Qué te gusta esto? Fátima, ¿qué te gustó de la clase? No te gustó todo. ¿Qué te gustó todo? Yo también aprendí acá. ¿Qué te gustó también más? ¿Qué te gustó más sobre la clase de efecto? ¿Por qué no entendía tanto? ¿Puedes volver a repetir y tratar de hacerlo como un poquito más fuerte? Me gustó todo y también aprendí más a través de la causa y el efecto porque antes no no sabía tanto cómo era y en matemáticas? En matemáticas sí, todo bien Excelente Chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final Aprovechen estos espacios cuando la profe les pregunta de verdad, con toda libertad denme con todo Este es un espacio de ustedes y para ustedes Andrea, vos que siempre ¿Ya no me escuchas? Adiós Gracias por estar acá siempre y les repito este espacio es de ustedes y para ustedes así que la opinión de ustedes para mí es súper importante para mejorar la profe también es novata en esto esto de la tecnología es difícil así que cualquier sugerencia que ustedes tengan para que yo pueda mejorar la clase digan levanten la mano porque es la única forma que yo tengo para poder aplicar para poder buscar una solución si se van y se quejan otro lado pues yo no puedo hacer nada si me dicen profe todo está bien voy a decir todo está bien todos están aprendiendo y genial pero si me dicen profe esto no quedó claro podemos hacerlo así me ayudan muchísimo y también se ayudan a ustedes porque al final de cuentas este espacio es de ustedes decirles que les amo que les quiero muchísimo y espero seguirles viendo vayan a cenar a compartir con sus familias chao profe chao 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 los quiero